La décima novena Miss Urbana de Torres, tercera prueba puntuable del octavo Gran Premio de Carreras Populares Jaén-Paraíso Interior, que organiza la Diputación Provincial de Jaén, ha congregado en este municipio del Parque Natural Sierra Mágina a cerca de 440 atletas. Los deportistas Mohamed Lanzi, del Club Atletismo Unicaja, y Lola Chiclana, del Club Podología Galei, se han proclamado ganadores en la categoría absoluta de esta carrera, con un tiempo de 17 minutos y 13 segundos y 20 minutos con 53 segundos respectivamente. El circuito que ha partido del Paseo de la Constitución y ha recorrido distintas calles del casco urbano de Torres, ha tenido un itinerario de 5,2 kilómetros para los deportistas de esta modalidad. He venido a darlo todo, una carrera muy dura, mucha cuesta, tanto cuesta arriba como abajo, muy rompe piernas como tú acabas de decir, pero al final, pues bien, una valoración buena. He ido controlando la carrera con mucha cabeza hasta que he podido soltar y escaparme y eso, y darlo todo para sacar algo de diferencia, dejándome siempre algo para el final y al final, pues eso, conseguí un primer puesto. Sí, es una rompe piernas, pero es muy chula para la persona que quiera acumular. Por ejemplo, a mí he venido con la mentalidad más de venir a entrenar aquí, porque sabía que era muy dura, y nada, fue muy dura, la verdad, y muy chula, porque tiene unas cuestas increíbles y una bajada, vamos, para que quiera hacer trail y cosas de esas, esto está chulísimo. Lo malo que es, un poco corta para mucha gente, pero es muy chula, muy chula y mucho fría. Vamos, es más de pata que de otra cosa, y de mentalidad también, de mente hay que ser duro. Tras estos corredores, los segundos puestos han sido para Alberto Casas, también de Lunicaja, y para Marta Vena, del Club Atletismo Quiebrajano, que han realizado el recorrido en 17 minutos y 24 segundos, y en 21 minutos con 21 segundos, respectivamente. Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho, porque a mí me gusta cuando tiene sub y baja, lo que sí, la entrada meta, podría ponerla un poco más facilita, porque ya llega sin fuerza, pero me ha encantado la carrera, y el entorno natural en el que se encuentra el pueblo, precioso. El tercer mejor tiempo en la categoría absoluta masculino ha sido para Alejandro Jiménez, de Lunicaja, con 17 minutos y 42 segundos, mientras que el atleta que ha llegado en tercer lugar a la línea de meta ha sido Juani Moreno, de Andújar, que ha registrado un tiempo de 22 minutos con 28 segundos. Que quiero dar en primer lugar a todos los voluntarios que han hecho posible, con éxito, esta carrera, la primera como concejal de municipio de Torres, que yo creo que ha sido todo un éxito, tanto para la gente de aquí como para la gente, los visitantes que han venido hoy. A lo largo del año intentamos hacer diferentes carreras, desde el año pasado estamos en el circuito provincial y gracias a ello también viene más gente. La diputada provincial María de los Ángeles Leiva y el alcalde de Torres, Diego Montesinos, entre otras autoridades locales, han entregado los trofeos a los ganadores de esta carrera en sus respectivas categorías. Pues la verdad que la 29 edición de la carrera popular Milla de Torres, la verdad que ha sido muy productiva porque ha venido mucha gente, la verdad que es la primera vez que vengo a este entorno, un entorno privilegiado para visitar más veces de la comarca de Máginas y la valoración es bastante buena. Y como bien has dicho, pues la diputación ahí siempre apuestando por el deporte y ayudando a los pequeños municipios para que se puedan hacer este tipo de actividades, más en estas épocas que nos encontramos ahora mismo en Semana Santa para atraer a los pueblos gente, turismo y que conozcan esos pequeños entornos de Sierra Máginas y de cualquier comarca de la provincia. Hablando con el alcalde, pues me ha dicho que la verdad que han apostado mucho por esto, se perdió durante unos años, han intentado recuperarla y la verdad que ha tenido mucho éxito esta recuperación y estaremos la diputación ayudando y apostando también por el deporte y por este tipo de carreras. Y ha invertido un tiempo oficial de 5 minutos y 42 segundos en esta victoria, en esta categoría, Benjamín. Un tremendo aplauso para los tres primeros, aplauso para todos ellos, aplauso para ellas. Yo creo que tanto a nivel deportivo como a nivel organizativo y de participación del público, pues hemos disfrutado de un evento espectacular, ¿no? El tiempo nos ha acompañado y, bueno, esto es lo que tenemos aquí en Torres. Calidad en todo lo que prestamos, en todos los servicios. Tras la celebración de la Misa Urbana de Torres, la próxima cita del octavo Gran Premio de Carreras Populares Jaén, Paraíso Interior, que organiza la Diputación de Jaén, será en Ibros, con la decimosecta carrera urbana Villa de Ibros. ¡Gracias!